¿Diga? ¿Te he despertado? Claro que no. ¿Quién es? ¡Es Ann! Adivina que he encontrado hecho una bola en el fondo del armario de Temple. ¿Un vestido de verano que no quería? Ahora estaba planchándolo. Te lo enviaré por la mañana. Si no conseguiste que lo metiera en la maleta... Se lo pondrá. El que llevaba se lo quitó en cuanto llegó. ¿Cómo está? Está bien. Cuéntame. Se puso tensa cuando Mike mencionó la universidad, pero luego se tranquilizó y se fue a la cama sin problemas. Cálmate. Te empelesco Samia este verano. Preocúpate de los demás. Creo que lo pasará muy bien. Pero recuerda, algo le hará estallar.